Con sus acciones, con sus decisiones y con el manipuleo que ha hecho del cargo del que él estaba fungiendo temporalmente, ha sido él. Si alguien ha violado la autonomía universitaria es Pablo Ernesto Oliva Soto, porque con sus acciones ilegales lo único que ha demostrado y ha denotado es que él tiene un compromiso con sectores que tratan de apoderarse de la conducción de la Universidad de San Carlos. Y eso no es nuevo. Los distintos sectores profesionales, universitarios, docentes, trabajadores de la Universidad saben lo que ha ocurrido en la Universidad y qué es lo que ha ocurrido en el marco de la elección a la República. El señor Pablo Ernesto Soto Oliva lo que denota con su ausencia el día de hoy es eso. Primero miedo a dar la cara y a las explicaciones. ¿Dónde está fungiendo? Nosotros no nos estamos metiendo en la Universidad de San Carlos. Y aquí nos manda a decir que si queremos algún tipo de información que nos aboquemos a la oficina de información pública. El señor rector en funciones se equivoca. Nosotros como representantes de la soberanía del Estado delegada en el Congreso tenemos el derecho de fiscalizar y vamos a fiscalizar todo lo que se pueda. Si algo hemos hecho en el grupo parlamentario de oposición es siempre apoyar a la Universidad de San Carlos en todas sus gestiones. Es aquí donde hemos discutido y hemos buscado alternativas de solución cuando se le ha tratado de ahogar presupuestariamente a la Universidad de San Carlos. Nosotros hemos acompañado los procesos en la Corte de Constitucionalidad para que se le respete la situación presupuestaria. Y nosotros no nos vamos a intrometer en el gobierno universitario porque para eso hay una autonomía universitaria. Lo que sí queremos es exigirle cuentas a él sobre el manejo de los recursos de la universidad. Queremos exigirle cuentas de por qué él se está prestando a utilizar un cargo de manera espuria para beneficiar una elección. Y él sí está socavando el cimiento fundamental de la universidad de su autonomía. En este sentido nosotros no aceptamos la excusa del señor. Lo vamos a ir a buscar, no sabemos ni dónde buscarlo. Bueno, lo vamos a ir a buscar a la Flavio Herrera, el día miércoles vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Lo vamos a ir a buscar y que dé la cara, que explique por qué él se está intrometiendo de manera anónima. Y si él tiene una explicación legal que nos convenza a todos, pues la vamos a respetar, pero que la dé a conocer. No se vale que él esté jugando a las escondidas, él, su director jurídico, el secretario general y su director administrativo y financiero. Eso no puede ser. La universidad de San Carlos es autónoma y vamos a respetar su autonomía. Pero no podemos cerrar los ojos ni quedarnos de brazos cruzados cuando estamos viendo que él, al sentenciar sus achichincles y los compromisos que él tiene, que sabemos por qué tiene él y otros decanos tienen compromisos con un candidato. Sabemos los compromisos, sabemos lo que él ha recibido para obtener estos resultados y tener este actual. En ese sentido, lamentamos la excusa del señor rector en funciones, no la aceptamos, nosotros no nos estamos intrometiendo en la autonomía universitaria, la respetamos y la vamos a defender como ex-sancarlistas que somos, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados ante lo que estamos viendo que sí es un sopagamiento de la autonomía universitaria por parte de un señor que aprovechándose de un cargo temporal, piensa que puede manipular un proceso electoral. Y le recuerdo al señor Pablo Oliva, sus funciones como rector terminarán dentro de poco, pero su responsabilidad caduca dentro de 20 años. Y si ahorita no se puede porque tiene coctado el sistema de justicia, enjuiciarlo no importa, será mañana, será dentro de un año, será dentro de dos años, dentro de 15 años, porque el señor va a tener que pagar las consecuencias de sus actos ilegales y anómalos, lo va a tener que pagar. Lamento señores representantes estudiantiles, lamento representantes de los trabajadores, los representantes de los padres, de los estudiantes que realizan el ejercicio profesional supervisado, multidisciplinario, lamentable que a estas alturas no se les esté pagando las becas a los estudiantes que con mucho sacrificio y con el sacrificio de sus padres están prestando servicios para favorecer a comunidades en el interior del país. Esos son problemas que la universidad tiene, llamadas de muchos centros regionales de la universidad diciéndonos que no les han pagado a los catedráticos. Esto no puede ser, hay un caos en la universidad. Y el señor tiene que dar la cara y que diga por qué está tomando partido en una elección en la que debería de haber dejado que el electorado decidiera. No puede ser, señores y señores, que de 170 electores solo hayan dejado entrar a 72 electores al recinto de votaciones. Eso es un sesgo, es un fraude a todas luces, de escaro total. Y en ese sentido le decimos al señor rector en funciones que no aceptamos su excusa, vamos a irlo a buscar el día miércoles a la casa Flavio Herrera, que dé la cara. Él no nos puede exigir, no, que nosotros utilicemos la oficina de información pública de la universidad. Primero hay desconocimiento total de la ley de parte de este señor. Y nosotros en ningún momento vamos a lesionar ni vamos a actuar en contra de la universidad de San Carlos. Pero él sí tiene que dar resultados, él tiene que dar la cara, él tiene que dar explicaciones de por qué ha actuado de esta manera. Y si él no tiene absolutamente nada que ver, le recordamos, su responsabilidad administrativa, financiera y penal no termina cuando él deje el cargo. Tendremos 20 años para perseguirlo, entonces mejor que dé la cara. ¿Por qué no quiere dar la cara? Solo aquel que tiene algo, que le avergüenza, se esconde. Y por eso es que lamentamos la ausencia, como les digo, si un bloque parlamentario ha apoyado siempre a la universidad de San Carlos y todas sus gestiones se han sido de nosotros. Y tampoco nos vamos a prestar a manipuleos. Pero el señor rector tiene que dar la cara y dar las explicaciones correspondientes sobre manejo y los vínculos que tiene. Lamentablemente, en el transcurso de estos días hemos identificado una serie de vínculos anómalos que lo comprometen al rector como uno de los candidatos. Y eso no es sano. Será el proceso legal el que determine qué es lo que va a asociar con la universidad, pero no se vale que un rector en funciones se esconda y no quiera dar las explicaciones. Jóvenes, representantes de los estudiantes, representantes de los trabajadores, de los padres de familia, de los estudiantes del ejercicio profesional universitario o disciplinario. Y lamentamos la ausencia del rector, el diputado Ando Dávila, bienvenido. Le comento, diputado, que a las 10 y 10 recibimos una nota de parte del... ¿Y cómo se excusa si está tomada el rector? ¿Y yo creo que no es el señor? Pues el señor dice que se está violando la autonomía. ¿Cómo a mí? Nosotros le damos dinero a la universidad. Por nosotros pasa. Es un descarado y es un cobarde el rector de la universidad de San Carlos. Es un cobarde. Mosquita muerta. Ese es el mensaje que le tengo que dar yo al rector actual. Es un mosca muerta. Es un hipócrita. Es un vendido. Es un corrupto. Eso es el rector de la universidad de San Carlos en este momento. Traicionó la autonomía. Traicionó a la centenaria. Traicionó a quien le da de hartar. Ese hombre nefasto. ¿Qué se está violentando? ¿Qué? Se está violentando la autonomía universitaria. Ah, pero para venir a pedir puestos son buenos. Ahí están buscando acá. Bueno, veamos entonces. Esto es un atropello. Yo tengo entendido dónde está trabajando el señor rector. Están alquilando una oficina en un edificio de la zona 10 porque la rectoría está tomada. Y si la rectoría está tomada no es por gusto. Está tomada en base a la resistencia y a la indignación de los estudiantes universitarios, del sindicato, de los trabajadores y de ex-sancarlistas. En un acto heroico, valiente y digno, están en digna resistencia en los centros universitarios a nivel nacional. Nosotros estuvimos en Quetzaltenango y ahí están resistiendo las patojas y los patojos. Y está ocurriendo en más centros universitarios. Y es digna resistencia a la cooptación de la Universidad de San Carlos tan grave. Y recuerden que Alejandro Yamatey tiene dos grandes tareas. Privatizar la Universidad de San Carlos y privatizar el Ix. Y en ambas rutas ha metido a sus asiles del mal, sus operadores políticos. Y evidentemente esto es un descaro de parte del actual rector. Que le quedan dos días. Que se recuerde que puede ser perseguido penalmente durante 20 años. Que no olvide eso el rector. Que no olvide esto, esta mosca muerta hipócrita del rector Oliva. Que puede ser perseguido penalmente. Que le entrega el cargo, pero puede ser perseguido penalmente 20 años después. Lamentable diputado. Sí, dejar claro una vez más que nosotros nunca nos vamos a prestar al socavamiento del milagro fundamental de la Universidad de San Carlos. Que es su autonomía universitaria. Hemos defendido y mucha gente dio su vida durante el conflicto armado interno por defender la autonomía universitaria. Por defender una educación superior al servicio de los intereses de la mayoría de la población. Y ese es el baluarte que hay que defender. Pero el señor no se puede esconder falazmente utilizando como alegórico un discurso de la autonomía cuando él ha sido el principal socavador, el principal inspirador, el principal responsable de la crisis política, económica, financiera, cultural y educativa que está viviendo la Universidad de San Carlos en este momento. Por eso es que no han querido abrir la Universidad de San Carlos en este momento. El sector en funciones no se puede esconder y él va a tener que dar cuentas. Si nosotros una comisión tenemos como diputados en el Congreso de la República es fiscalizar las entidades del Estado. La universidad es una entidad autónoma pero es una entidad del Estado. Y en esa consecuencia la universidad no vive extraestado. Por eso el Estado, el Republicano, el que vivimos tiene pesos y contrapesos. Y por eso es que es importante señalar cuando se cometen errores. Y por eso este un rector en funciones no se puede esconder. Vergüenza, ¿vergüenza? Vergüenza. Esa es cobardía esconderse y no querer dar la cara. Porque no sale a explicar, da sus razones, da sus fundamentos. Entonces se debate ampliamente. O sea, escondido detrás de una computadora en un edificio nacionalidad tratando de ocultar lo que realmente ha pasado. Pero la universidad de San Carlos tiene más de 300 años de existencia y no va a venir un rector de pacotilla a doblar su autonomía. Mucho menos a querer doblarse en la población de la biblioteca. La universidad es de todos. Todos estamos llamados a defenderla. Y este señor se ha encargado de la universidad y sabemos por qué lo está haciendo. El día miércoles lo vamos a ir a buscar a la casa a Flavio Herrera a las 9 de la mañana. Ya que no quiere venir acá, nos vamos a ir allá. Parece que ahí están funcionando. Y que nos dé la cara. Entonces, lamentamos nuevamente la ausencia del señor rector. Pero estamos en nuestra labor constitucional. De fiscalizar. Les guste o no les guste. Nosotros no nos estamos entrometiendo. En el gobierno universitario tienen que dar cuentas de los recursos. Claro, cuando necesitan que se les apoye en las gestiones presupuestarias, vienen a tocar las puertas. Pero... ¿Quién quiere seguir la ruta de las dos regiones que se acaban de salir de presos, verdad? Porque para ahí va a ser señal. Ahí parará. Estudiantes, representantes. Si quiere por ahí... Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto poder compartir con ustedes. De manera puntual, pues todos sabemos lo que es el fraude. Las personas... Ya ahí el señor diputado mencionaba los nombres de las personas. Pero yo creo que no hay que mencionar solo a estas personas. Sino que son 46 personas las que conforman el Consejo Superior Universitario. Los cuales son los que están habanando el día de hoy el fraude. Entonces, no se nos tiene que olvidar el resto de personas, ¿verdad? Y que colocan a Walter Mazariegos en la rectoría y a puro tubos que la quieren tomar. De manera puntual, nosotros queremos decir que si algún estudiante sale perjudicado física, legal y académicamente, pues los culpables son Gustavo Taracena Gil como secretario general de la Universidad de San Carlos, Pablo Ernesto Oliva Soto como rector en funciones de la Universidad de San Carlos, al maestro Walter Mazariegos y el comandante de la magia de la Universidad de San Carlos, así como los cuerpos clandestinos que existen en la Universidad de San Carlos desde el 2000. Cuando se toma la EU y esa misma gente es la que está regresando a la universidad, es la que vimos en el parque de la industria. Y pues creo que al final son las personas que directamente nos pueden atacar. Yo creo que en los medios de comunicación ya han visto que han ido a disparar a la universidad, pasan carros sin placas, pasan motocicletas sin placas. El día de ayer un carro con placas oficiales pasó a la entrada del periférico. Y además nos están tomando fotos, los policías internos de la Universidad de San Carlos de Guatemala pues también nos tienen localizados, nos tienen contrainteligencia por decirlo así. Estamos volviendo a los tiempos de la guerra, quizás nosotros no lo vivimos, pero hay muchas personas que están involucradas en el contexto actual de la Universidad de San Carlos y que tienen conocimiento de esto. Entonces ponemos de culpables directos a estas personas que mencionamos y pues también esperamos que el pueblo de Guatemala también se una a la lucha porque esta no es solo de las personas que somos universitarias, sino que es de todas y todos para tener un mejor país. Solamente, gracias. ¿Alguien de los trabajadores? Buenos días. Nosotros como sector organizado estamos comprometidos con defender la autonomía, defender los principios democráticos y rechazar todo lo que ha sido evidente desde el mes de abril a la fecha. Rechazamos un comunicado que emite el día de ayer la administración central. Buscamos en las leyes y reglamentos de la universidad, no entendemos qué es administración central. Tiene que decir si es una dirección con el nombre del funcionario, si es el rector en funciones o si es el consejo superior universitario. Entonces, no entendemos qué es administración central. Después, hacemos un llamado al rector como representante legal de la universidad, como la figura patronal ante los trabajadores, para que asuma sus funciones y se siente con los trabajadores y con los estudiantes, con los grupos que ahorita están tomando la universidad, porque ya no podemos seguir en estas circunstancias. Han pasado ya dos semanas casi y no se ha visto que las autoridades pongan interés al asunto. O es que tal vez están tan seguros de lo que están haciendo. La universidad está viviendo una crisis y nosotros como trabajadores hemos estado mediando. Sabemos perfectamente que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero como parte de la comunidad sancarlista no podemos ser ajenos a esos problemas que están sucediendo. Y, pues, valoramos el esfuerzo que están haciendo los estudiantes y los grupos en esta toma, porque es un acto de dignidad en estos momentos. Gracias. Quizás el representante, que es padre de uno de los estudiantes. Yo lo que quiero comunicar es que le solicito al señor lector que 11 su firma, porque él firmó 277 contratos. Y un contrato también tiene fundamento legal. Y no ha querido pagarles, traduciendo un montón de razones como procesamiento de datos. Eso es un insulto en estos tiempos. Él tiene que cumplir con esos contratos. De una u otra forma lo va a tener que hacer. Él o el que vende. Ahora, algo importante para los señores diputados. Así como tiene la obligación de fiscalizar cualquier organismo del Estado, también llega un momento en que también se puede nombrar una comisión para intervenir estas instituciones. Porque lo ha hecho el Consejo Superior Universitario con varios centros, que ha tenido que intervenirlos para normalizarlo. Y creo que es la misma función que le toca al Congreso también. Vean, lamentable la situación a la que ha llegado la Universidad de San Carlos, producto de estas situaciones. Lamentable que el señor rector en funciones no quiera venir. Para irse a juntar, a chupar con los cuates, si tiene tiempo. Para irse de viaje con el señor que fue electo anómalamente, si tiene de viaje. Para irse a meter a prostíbulos con ese señor, si tiene tiempo. Y eso se va a saber, se va a decir. Porque el señor lo tiene engrabado en prostíbulos en Europa. En un viaje pagado con impuestos de los guatemaltecos. En una comisión del Consejo Superior Universitario. Esas son las cosas que le vamos a decir en su cara al señor rector. Lo vamos a ir a buscar el próximo miércoles a la casa de Flavio Herrera. Queremos que esté ahí. Tal vez solo para complementar, ya que mencionaba en el comunicado que había salido de parte de la Universidad de San Carlos, pues comentarles que se está trabajando con el Sindicato de Trabajadores para que los derechos laborales no cesen. Y esto se puede cumplir. Se han sacado planillas de trabajadores. Sí se ha estado pagando. En ningún momento se le ha dado el derecho a pago a los trabajadores. Las granjas siguen continuando de manera normal. Los equipos de laboratorio, pues de igual forma, ¿verdad? Entonces, esto también desmentirlo, ya que en un comunicado que duró cinco minutos en la página, pues lo mencionaba. Entonces, todo está funcionando por lo menos de manera concreta. Y la seguridad del campus está en manos de estudiantes y de algunos trabajadores también que han estado acuerpando. También se nos olvidaba mencionar que alguien muy importante dentro del fraude que se ha estado fraguando es el director jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no lo hemos mencionado el día de hoy, pero que al final es el que mueve los hilos para que todo esto pase. ¿Cómo se llama? Luis Fernández. Luis Fernández. Cero. Luis Fernando Cordón. Sí, miren, ahí hay varias agentes responsables. Y aquí está esa sala que dio ese amparo espurio, que se ha caracterizado en los últimos años en estar dando amparos espurios para favorecer a gente de tiempo organizado. A todos les llegará su sábado, ¿verdad? Y todo esto hay que decirlo porque así ha sido. Por eso lamentamos y afirmamos nuestro compromiso de fiscalizar de acuerdo a nuestras calidades, a producciones y jamás nos vamos a prestar nosotros a algún juego de menoscabar la autonomía universitaria. Todo lo contrario, es justamente por rescatar la autonomía universitaria que hay que involucrarse, la universidad de todos y todas los guatemaltecos y guatemaltecas, y es un deber proteger la única institución pública de educación superior en la vida. Muchas gracias, Luis.